La Guardia Civil llevó a cabo una macrooperación en la que se incautaron 322 armas de fuego y más de 50.000 cartuchos, convirtiéndose en la mayor operación contra armas activas de los últimos años. La investigación fue desarrollada en Madrid, Asturias y Cantabria, y fueron detenidas cuatro personas a las que se les imputan delitos de tráfico de armas, depósito de armas de guerra y depósito de municiones. Además de traficar con armas de distinta procedencia, manipularon armas de fuego inutilizadas para volver a efectuar fuego real. Entre todas las armas intervenidas podían encontrarse armas cortas, armas largas, subfusiles, ametralladoras, un bolígrafo pistola y un bolígrafo escopeta. Gracias. 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 Gracias.